El Tribunal Supremo de España falló a favor de Lionel Messi en su demanda contra un diario por acusarlo de dopaje en la final del Mundial del 2014. El columnista Alfonso Ucía, del periódico La Razón, llamó a Messi nandrolono mientras utilizó argumentos objetivamente insultantes y ofensivos, a pesar de la dimensión pública del futbolista, indicó el juzgado en su sentencia. Ucía dijo además que en la final Messi fue una sombra desvanecida, un andarín confuso y un cero a la izquierda y reprochó que haya sido elegido el mejor jugador del certamen. Los 73 mil euros que Messi recibirá como compensación los donará a la ONG Médicos Sin Fronteras, que en los últimos meses, entre otros proyectos, atendió a las víctimas del terremoto en México y el huracán María en Puerto Rico. Parece que sí, Karim. Parece que el Pío Herrera ya están, hablas con el América para regresar al nido.